Tu, mi amor, tu En mi alma, solo tú En mi vida, solo tú Y en tus besos, otro hombre Yo, que por ti, quise morir Y a mi forma de vivir Tú le has dado, otro destino Me quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo, igual que yo A pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé que te cambió Si era otro a quien amabas Porque diabos me engañabas Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo, igual que yo A pesar de haberme amado A pesar de haberme amado tanto tiempo Y yo no sé que te cambió Si era otro a quien amabas Porque diabos me engañabas Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Como yo Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti Y tú no correspondes Y tú no correspondes Como yo Música 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 Gracias por ver el video.